La fiesta se inicia el 24 de junio a las 8 de la mañana. A esa hora se iza la bandera en la plaza de armas y se celebra una misa en la catedral. La representación comienza dos horas después en el Coricancha, pero los días anteriores se realizan desfiles de danzas provenientes de distintas provincias de la región de Cusco, quienes llegan en comitivas a saludar y venerar al Cusco por su día, ya como antesala a la celebración también del Año Nuevo Andino. La primera puesta en escena de la representación del Inti Raimi en el Cusco se desarrolló el 24 de junio de 1944 en la explanada de Sacsayhuaman, oportunidad en la que participó el presidente de la república de entonces, Manuel Prado Ugarteche. Faustino Espinosa Navarro, fundador de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, natural del distrito de Huaro, fue el autor del guión de la obra teatral y el primero en protagonizar el papel del inca. Redacté el guión teatral para una participación de 600 actores, tuve el privilegio de ser el primer inca, papel que representé con mucho orgullo durante 14 años consecutivos, manifestó en vida. El guión del Inti Raimi toma como base los comentarios reales del escritor mestizo Inca Garcilaso de la Vega, quien describe los preparativos que se cumplían antes, durante y después de la majestuosa fiesta del sol. Se indica que para el libreto se contó además con el valioso aporte de José María Arguedas. Igualmente, se desarrollaba la fiesta el 22 de junio, fecha en la que el sol, benefactor y dador de vida, se alejaba más de la tierra. Su escenario original era el Aucaipata, plaza de armas de Cusco, lugar donde concurrían representantes de los cuatro suyos, Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Chinchaysuyo. La fiesta del Inti Raimi, según algunos estudiosos, se habría realizado hasta 1532 o 1535, cuando llegaron los españoles a territorio peruano y empezaron con la evangelización y la extirpación de las idolatrías, motivo por el que se realizaba de manera escondida en los pueblos del Ande. Fue en 1572, cuando el virrey Francisco de Toledo prohibió oficialmente su práctica por considerarla una ceremonia pagana y contraria a la fe católica. Górum Panense, fíjame más allá, fíjame más allá. La fe تع la En Khorikancha, el primer personaje en aparecer es el Shinji, general del ejército, acompañado por su guardia. Le sigue el ejército imperial y luego las Aklias, mujeres escogidas. Las Tika, Takahkuna, mujeres que arrojan flores al paso del Inca, y los Pichahkunas que limpian el lugar. Todo esto se hace con música de pututos, quepas, especie de trompetas hechas de caña hueca, y tintas, tamborcillos. El Inca y su esposa, la Koya, son los últimos en aparecer después del séquito real y la nobleza. Acompañado por el sumo sacerdote, Huillaj Humu, el Inca ofrenda al sol Chicha de Jora. Luego se dirige a la plaza de armas, donde a las 11 de la mañana aproximadamente, se realiza el segundo acto. ¡Gracias! 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 La organización para la escenificación del Inti Raimi, desde hace 25 años, vale decir, la dirección de la puesta en escena, elección de los personajes, vestuario, música, guiones y otros, la desarrolla la empresa municipal de festejos del Cusco, EMUFEC. ¡Gracias! 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 Dejé su millet, de repente a la plaza de armas. ¡Suscríbete al canal! Desde 1944 fueron ocho actores y personajes los que representaron el papel del Inca. Ellos son Faustino Espinosa Navarro, quien asumió el rol por 14 años, Alfredo Inca Roca, perteneciente a las Panacas Reales Incas, Guido Guevara, Ricardo Castro Pinto, Luis Guayhuaca Villasante, Francisco León, el poblador anteño, Eduardo Cosco, el chumbivilcano Nibardo Carrillo, y ahora último el profesor David Anca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Cabe indicar que el vestuario del Inca se cotiza aproximadamente en 3.000 dólares y se confeccionó basado en los atuendos guardados en el Museo Inca del Cusco. El 8 de enero de 1944 es la fecha en la que se dispuso que la celebración del Día del Cusco y del Intirreime sea cada 24 de junio. Una huaca de grandes proporciones construida en la Plaza de Armas es el escenario del segundo acto. Nuevamente, son el Sinchi y su guardia los primeros en llegar. Luego de revisar el lugar, ordena el ingreso del ejército y los músicos. Cada año participan alrededor de 800 personas en el elenco. La mayoría estudiantes de 5 universidades. San Antonio Abad del Cusco, Universidad Particular Andina, Universidad Tecnológica de los Andes, entre otros. Según la ley número 27.431, publicada el 2 de marzo del 2001, la escenificación del Intirreime cada 24 de junio en Cusco es reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación y se encarga a la Municipalidad Provincial del Cusco como titular de los derechos de autor de la versión contemporánea, por lo que queda encargada de resguardar su autenticidad y de autorizar la escenificación en cualquier lugar. La Coya ingresa sobre una litera, acompañada por las aclias y las ñustas. Luego llega la noble y finalmente el inca. Desde la parte alta de la huaca se dirige al dios Sol e inicia el rito de la coca. Tira las hojas y pide al sumo sacerdote que adivine la voluntad del dios Sol. Este, con la ayuda de otro sacerdote, el curaj Akul, hace la lectura e informa al inca que el sol será bondadoso si se sacrifica una llama. La representación continuará en Sacsayhuaman, pero antes el inca se dirige al alcalde y le pide que gobierne la ciudad con rectitud. ¡Gracias! 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 Una vez terminada esta ceremonia, la comitiva de esta celebración, en el mismo orden, se dirigen hacia Sacsayhuaman, y la gran aglomeración de personas también dejan su lugar en la plaza de armas y todas se van cuesta arriba hacia Sacsayhuaman. En Sacsayhuaman, la parte más importante de la ceremonia se realiza en el mismo orden. ... ... ... ... En Sacsayhuaman, la parte más importante de la ceremonia se realiza en el mismo orden de la ceremonia de la ceremonia. en la explanada de la imponente fortaleza. Comienza aproximadamente a la una o dos de la tarde, con el sonido de los pututos y las quepas. El Shinchi, acompañado por cuatro oficiales de su guardia, se acerca al Usnu, plataforma ceremonial, y revisa que todo esté en orden. Tras una indicación suya, ingresan al escenario el ejército y comitivas procedentes de los cuatro puntos del imperio. Un chasqui anuncia con el toque de su pututu que el inca está a punto de llegar. Cuando lo hace, es recibido por el Shinchi y su guardia. El gobernante se dirige al Usnu, desde donde observa a su pueblo y al ejército. Luego escucha los informes de los jefes de cada suyo y el willyac umu, da inicio al rito de la chicha de Jora. El inca brinda hacia el sol, luego vierte otro vaso en una canaleta que conduce la bebida al templo del sol. Finalmente repite el brindis. 1 La Blanca 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! El rito del fuego sagrado comienza cuando el Williag-Umu enciende el fuego, mientras el Williag-Nina-Kamayog, encargado de mantener el fuego sagrado, prende la hoguera central de la explanada y los chasquis hacen lo mismo con la de los suyos. Es el turno del sacrificio de la llama. El Tarpuntai, sacerrote encargado del oráculo, pide que suban una llama tierna y negra al usno. Antes del sacrificio, el sumo sacerrote se dirige al sol. Con un Tumi, cuchillo de sacrificios, se abre el costado izquierdo del animal para arrancarle las vísceras. Luego, las ofrenda al sol y pide que haga lo mismo el Kalparikuh, quien lee la fuerza del animal sacrificado. El Wira-Pirikuh, que predice con la grasa del animal. Y el Yawar-Pirikuh, que adivina el porvenir con la sangre del mismo. Tras la evidente satisfacción, el Wira-Pirikuh echa las vísceras a la hoguera central. Al ver el humo, el Williag-Umu se satisface por los buenos augurios. El Inca se muestra satisfecho y la fiesta termina con una manifestación de algarabía. El Inca se muestra satisfecho. 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 Pero el Inti Raimi no solo aglomera concurrencia en este punto central de Sacsayhuaman, sino que a sus alrededores se forman grandes caravanas de grupos y familias que vienen a recrearse preparando comidas, chichas, juegos y sobre todo la mayoría de ellos preparan su huatia, que se hace con tubérculos como las papas que son zancochadas bajo tierra después de haber hecho calentar dicha tierra. Algunos dicen que esta forma de diversión es aún mejor que estar en la ceremonia de Sacsayhuaman puesto que a ella cobran demasiado caro las entradas y solamente los gringos lo pueden pagar. ¡Gracias!